Continuando con la clase de epitelios, vamos a estudiar, analizar la clasificación de los epitelios. Y esto es algo que nos va a ayudar a estudiarlos y quiero que reflexionemos un poco sobre el uso de las clasificaciones en esta materia y por ahí en cualquier otra. En esto yo soy bastante insistente, así que o bánquensela o pasen de 1,25 a 2,0 la velocidad, pero yo lo voy a decir. ¿Cuál es la importancia de las clasificaciones o cuál es el uso que hay que darle a las clasificaciones en estas disciplinas que son tan descriptivas, que son biológicas? Y eso es algo que puede ayudarnos mucho a aprender o marearnos, confundirnos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es una clasificación y cuál es el parámetro más importante de una clasificación. ¿Clasificar qué es? Es separar una muestra en grupos, eligiendo un criterio, o más de un criterio. Pero en principio, cuando yo empiezo a hacer una clasificación, tengo que tener bien claro cuál es el criterio de clasificación. Entonces, a mi muestra la voy a dividir en distintas categorías, dependiendo de cuál sea ese criterio. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a dividir a los estudiantes del curso de anatomía y histología en los que tienen el pelo largo y el pelo corto. Entonces, digo, por ejemplo, más de 15 centímetros, pelo largo. Menos de 15 centímetros, pelo corto. Y entonces, después, aparece un caso de alguien que tiene exactamente 15 centímetros. ¿Dónde lo agrupo? ¿Con los de pelo largo o los de pelo corto? Y después, aparece alguien que se rapó acá, todos los costados, pero tiene el pelo largo en la parte de los parietales. ¿Ese qué tiene? ¿Pelo largo o pelo corto? Entonces, vamos a estar debatiendo dos semanas acerca de si el pelo es largo, si el pelo es corto, si por ahí, en relación a ciertas cosas, por ejemplo, a la infección por piojos, es pelo corto porque se contagia menos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó con eso? Y lo más importante es que esa clasificación no sirve para nada. Entonces, es un criterio que es fácil de aplicar, o no tanto, porque nos puede tener complicaciones, pero no tiene ninguna utilidad para esa muestra. Distinto es que yo diga, voy a separar a los estudiantes del curso según la carrera. ¿Por qué? Porque a los estudiantes de la licenciatura en optometría, les voy a dar unas clases más sobre ojo, que no van a tener los de farmacia, biotecnología, profesorado, bioquímica o física médica, porque no les interesa tanto. ¿Estamos? Entonces, el criterio tiene que estar bien identificado y ser útil, ser interesante para el estudio. Si no, yo me voy a perder mucho tiempo y mucha energía en algo que no me lleva a nada. Entonces, cuando yo empiece a aplicar distintas clasificaciones, y lo digo para los criterios, pero después prácticamente todas las clases que vengan, yo voy a decir, bueno, tejido conectivo. El tejido conectivo se clasifica en tejido muscular. El tejido muscular se clasifica en los órganos del aparato digestivo se clasifican en... Entonces, la clasificación se usa siempre, incluso hay una disciplina que es la taxonomía, que es enorme y es muy usual en biología. Pero uno tiene que reflexionar sobre esa clasificación, identificando la utilidad y los alcances que tenga, hasta dónde tiene un alcance útil o hasta dónde empieza a perder sentido. ¿Por qué es bueno usar las clasificaciones? Por varias cosas. Por un lado, ordenan esta diversidad, porque las muestras, en el caso de los criterios, por ejemplo, son muy diversos. Y no puedo estudiarlos a todos al mismo tiempo. Entonces, valiéndonos de una clasificación, identificamos distintos grupos y vamos a ir uno por uno estudiándolos. Y por otra parte, si la clasificación es buena, es robusta, también me va a servir para predecir cosas de las muestras. Ahora vamos con los ejemplos, nos vamos a ir dando cuenta. Pero además, una vez que yo incorporo esa clasificación, me permite, o más que me permite, condiciona la observación y la interpretación de lo que yo estoy observando. ¿Sí? Entonces, son útiles las clasificaciones, algunas de ellas. Y en eso vamos a ser muy limitados, en el sentido de que no vamos a usar todas las clasificaciones que hay en un libro sobre algún tema. ¿Sí? Incluso a veces, de una edición a la otra de un libro, el autor, bueno, usa una clasificación nueva, y está bien, porque justifica, de alguna forma, que usó algún concepto nuevo. Pero no necesariamente le es útil al estudiante que está en los primeros pasos de esa disciplina. Fíjense que acá presentamos muchas clasificaciones de los epitelios, que, aunque les parezcan muchas, hemos sacado algunas que están en muchos libros y no las vamos a aplicar. Pero fíjense que al lado de cada una, excepto en esta, les pusimos para qué epitelio se usa, a qué grupo de los epitelios se aplica. Por ejemplo, la primera que vamos a ver es la clasificación funcional que divide a los epitelios en epitelios de revestimiento o epitelios glandulares. Esa se la puedo aplicar a cualquier epitelio. Las otras ya se aplican para algunos grupos, por ejemplo, la famosa clasificación morfológica. Acá están los criterios que usa, ¿sí? Número de capas y forma de hacerla. Pero no me conviene usarla para todos los epitelios. Entonces vamos a ver a cuál le viene bien. Esta es muy interesante. Composición química de la secreción. Fíjense que hay dos clasificaciones que tienen el mismo criterio, que es la composición química de la secreción, pero en este caso tiene estas tres categorías y en este otro caso tiene otras tres. Quiere decir que una se usa para algún tipo de epitelio glandular y otra para otro. Bien, acá los tenemos ordenados y vamos a empezar a hablar. Otra cuestión que es importante con respecto a las clasificaciones es que las clasificaciones, si bien se basan en rasgos que a veces son muy evidentes e innegables, están hechas las clasificaciones por las personas, por los humanos, y siempre tienen algún grado de arbitrariedad. Entonces, que no nos sorprenda que aparezca algún caso que nos cueste ubicarlo en alguna de esas categorías, ¿sí? Porque la naturaleza va por su cuenta, no es que la naturaleza va al libro de histología y dice, bueno, yo cómo voy a hacer, y voy a hacer un epitelio que tenga esta o esta característica, no puedo tener una característica intermedia, no porque la clasificación no me lo permite. No, los epitelios están formados y tienen sus características por la evolución. La clasificación vino mucho después. Entonces, también eso, a veces nos vamos a encontrar, y ya vamos a ver varios casos, de, por ejemplo, células que no sabemos si ubicarlas dentro del tejido epitelial o del tejido nervioso. Hay libros que dicen una cosa, hay libros que dicen otra. ¿Qué importa de eso? No importa definirse o debatir en cuál grupo lo incluyo, sino conocer bien las características de esa célula por las cuales puedo argumentar que es epitelio o por las cuales puedo argumentar que pertenece al tejido nervioso. Entonces, tampoco ceñirse ni encorsetarse tanto con las clasificaciones. Hay que usarlas para aprender, tienen que tener una utilidad, pero no es el objetivo aprender la clasificación. Bueno, entonces, ahora sí. El epitelio tiene una clasificación muy importante, que es la clasificación funcional, y divide en epitelio de revestimiento o en epitelio glandular, dependiendo de si está tapizando una superficie, de ahí revestir o tapizar, de ahí viene el nombre, y esa superficie puede ser la externa, puede ser una cavidad interna, la luz de un órgano hueco que esté revestida, ahí vamos a tener un montón de epitelios de revestimiento. O el epitelio glandular. El epitelio glandular es el que se ocupa de las secreciones. ¿Qué es secretar? Es el proceso por el cual una célula capta moléculas y las transforma en otra molécula de un interés particular y la libera. Entonces, eso es secretar, eso hacen las glándulas. Y cuando hablamos de glándulas, vamos a tener muchos casos, y puede ser una célula sola, un grupo de células, un tejido, o incluso un órgano. Por ejemplo, la glándula tiroides, su nombre lo indica, es una glándula y es un órgano. ¿Sí? El hígado es una glándula. ¿Estamos? Ahora, también puedo tener una sola célula, como la famosa célula cáliceiforme, que ella sola es una glándula. O puedo tener un grupito de células que secreten, pero necesitan estar juntas para cumplir esa función, entonces voy a tener una glándula pluricelular. Entonces, muchas veces uno dice, una glándula es una estructura, y cuando digo estructura, es una palabra que significa muchas cosas, incluye a las unicelulares, a las pluricelulares o a los órganos. Después yo, cuando me meta en el detalle de esa glándula en particular, tendré que ver a qué tipo pertenece. Entonces, vamos a ir empezando, primero les voy a presentar las clasificaciones y vamos a empezar por la morfológica. La morfológica funciona muy bien para los epitelios de revestimiento. Está diseñada para esos epitelios. Si yo la uso en el epitelio glandular, y en algunos casos anda bien también, pero en otros casos me va a hacer un lío. Yo vamos a dar un ejemplo en que tratar de forzar la clasificación morfológica en ciertas glándulas me va a llevar a cosas como decir, bueno, esa célula es piramidal o cónica, pero voy a decir que es cúbica o cilíndrica para poder clasificarla. ¿Qué sentido tiene? Negar la forma de una célula para poder encajarla en una clasificación. Estamos entonces. La clasificación morfológica se aplica muy bien y nos es útil para los epitelios de revestimiento. A los epitelios glandulares les voy a aplicar una clasificación que tiene como criterio el destino de la secreción. Y dependiendo de si el destino es el medio interno o el medio externo, la secreción va a ser endócrina o exócrina. Cuando hay secreción endócrina, yo puedo preguntarme cómo son esas hormonas. Las hormonas son el producto de la secreción endócrina, la composición química de esa secreción. Entonces voy a decir que las hormonas pueden ser esteroideas, polipeptídicas, derivadas de aminoácidos. Ahora, cuando el destino de la secreción es el medio externo, también puedo preguntarme cómo es la naturaleza química de esa secreción. Y ahí voy a tener tres grupos que aparecen con bastante frecuencia. Secreción serosa, secreción mucosa, que aparece en muchos órganos, y la secreción sebácea, que es típica de la piel. Pero fíjense que es lo que decíamos hace un rato. Es la misma pregunta, el mismo criterio, pero con tres categorías distintas. Si yo me equivoco, y quiero decir si alguna glándula endócrina produce una secreción serosa o mucosa, entro en un laberinto muy complicado. A las glándulas exócrinas también se les aplica la clasificación según el número de células. Este es el criterio. Y puedo tener glándulas formadas por una sola célula, unicelulares, o por varias pluricelulares. Más de una yo sería pluricelular. Que son la mayoría. Unicelulares tengo un solo ejemplo, que es la célula carisiforme. A las pluricelulares también las puedo seguir clasificando, porque esas glándulas pluricelulares van a tener una parte donde se forma la secreción y un conducto que la lleva a su destino. Esa parte que forma la secreción se llama adenómero. Y según la forma del adenómero, hay tres motivos típicos que se llaman alvéolo, túbulo o ácido. Estos son los modelos, los esquemas típicos. Ahora después cuando veamos órgano por órgano a veces y vamos a decir que la glándula es túbulo ácilar, túbulo alveolar, porque en realidad la forma no es ni un alvéolo perfecto ni un túbulo perfecto. Vamos a ver con estas fotos algunos ejemplos de epitelios de revestimiento para empezar a explicar la clasificación morfológica. Fíjense que en todos los casos no hay un solo tejido epitelial, sino que además del tejido epitelial hay algún tejido conectivo. Por ejemplo, esto corresponde a tejido epitelial, esto es otro tejido. Esto es epitelio, esto es tejido conectivo. Esto es un tejido conectivo y ahí tengo un epitelio muy delgado, muy fino. Acá hay un tejido conectivo y estos son estructuras formadas por tejido epitelial. Entonces fíjense que cualquiera de ellos son epitelios de revestimiento. Están formando una superficie que puede ser la luz de un órgano hueco o la superficie libre de alguna cavidad o la superficie corporal. Fíjense, en este caso las células, ¿qué se ve en las células? Casi nada. Lo que estamos viendo apenas es el núcleo bien condensado. Esto es porque las células son planas. ¿Estamos? Y el número de capas es una sola. Ahí yo voy mezclando un poco y ahora lo vamos a organizar. En este caso hay una sola capa de células y las células son más alargadas. Vamos a decir que son cilíndricas. ¿Estamos? Fíjense que no son todas iguales. Hay algunas que se ven distintas. En este caso el epiterio es simple también. Tiene una sola capa. ¿Y la forma de las células cómo es? y se va a simplificar diciendo que la célula es cúbica. Así que el epiterio será cúbico simple. Y este es el que más problemas nos puede traer. Porque ¿qué es lo más fácil de ver en un preparado histológico? Los núcleos. Entonces si yo veo varias capas de núcleos entiendo que tengo varias capas de células. Sin embargo este epiterio es de una sola capa. El problema es que los núcleos se encuentran a diferentes alturas. Entonces teniendo en cuenta esto vamos a decir que la clasificación morfológica tiene dos criterios en simultáneo que son la forma de la célula y el número de capas que tiene el número de capas de células que tiene ese epiterio. Y vamos a definir tres formas de células y dos números de capas. Los números de capas pueden ser uno y ahí el epiterio se llama simple o más de uno ya sea dos o sesenta capas el epiterio se va a llamar estratificado. Y las formas de las células van a ser planas cúbicas o cilíndricas. ¿Qué es una célula plana? Es una célula que está desarrollada mucho más en dos dimensiones que en la tercera. ¿Sí? Se ven como si fueran baldosas más o menos poliédricas pero muy desarrollado en dos dimensiones y muy poco en la tercera dimensión. La célula cúbica es aquella que está desarrollada aproximadamente igual en las tres dimensiones. Si fuera un cubo perfecto tendría seis caras los vértices las aristas las células no son cubos perfectos pero las asimilamos a una forma cúbica y en general tanto en anatomía como en histología se usa mucho comparar la forma de un órgano de una célula de una estructura con alguna figura geométrica conocida. También es una aproximación para empezar a conocer. Y el tercer la tercera forma de células puede ser cilíndrica. Una célula cilíndrica es aquella en que una dimensión está más desarrollada que las otras dos. Ahora en general vamos a ver que de una célula plana lo único que se ve es el núcleo que protruye. En general en el microscopio óptico no vamos a ver mucho más que eso. Más allá de que la célula ultraestructuralmente sea muy compleja y tenga muchas cosas. Ahora en un epitelio cúbico en general el núcleo es esférico se ve redondo y tiene ubicación central. Hay casos en que puedo tener un núcleo apical que esté en la parte más apical de la célula. ¿Estamos? Pero la mayor parte de los epitelios cúbicos están formados por células que tienen el núcleo de ubicación central. Y las células cilíndricas muchas veces tienen un núcleo de forma ovoide cuyo eje mayor es paralelo al eje de la célula. Esto se ve en muchos casos. Aunque también puedo tener células cilíndricas que tengan el núcleo más aplastado en la parte basal. Entonces ya dijimos que el número de células puede ser uno o más de uno y las formas de las células pueden ser planas cúbicas o cilíndricas. Combinando esos dos criterios ¿cuántos cuántas categorías puedo tener? Esto lo vieron en combinatoria ¿sí? No sé si en álgebra o en análisis de datos. Bueno, el número que se puede obtener es seis tipos de epitelio de revestimiento distinto. ¿Cuántos epitelios de revestimiento existen en realidad según la clasificación morfológica? No son estos seis, son ocho porque aparecen dos casos particulares. Entonces, uno de los casos particulares es este epitelio del que mostramos la foto hace un rato en que se veían núcleos a distintas alturas. fíjense que si esta línea roja es la membrana basal, esto amarillento es el tejido conectivo y esto rosa es el tejido epitelial, todas las células están en contacto con la membrana basal, todas las células están unidas a la membrana basal. Esa es la definición de epitelio simple, ¿sí? Es una sola capa de células porque todas las células están en contacto con la membrana basal. Entonces, si yo tengo un epitelio con una sola capa de células pero con núcleos a distintas alturas porque hay células que son más bajas que nos llegan a la superficie libre y otras que son más altas y de distintos tipos yo al microscopio óptico voy a ver algo así y voy a decir parece estratificado conociendo otros datos de la muestra de qué órgano es mirando las especializaciones de la superficie apical algunas otras estructuras que aparezcan en el preparado voy a decir ah parece estratificado pero es simple entonces este se llama epitelio pseudo estratificado pseudo quiere decir que parece pero no es entonces los epitelios simples son plano simple cúbico simple cilíndrico simple y pseudo estratificado que los pseudo estratificados que vamos a estudiar son cilíndricos como el caso de la tráquea que lo van a ver esta misma semana y otros del aparato genital por ejemplo ahora los epitelios estratificados por combinatoria serían plano estratificado cúbico estratificado cilíndrico estratificado pero aparece uno más aparece un epitelio que se llama urotelio que no lo puedo encajar en ninguno de estos tres ¿por qué? por dos motivos por un lado porque la forma de las células más apicales va a ir cambiando y no es una célula plana ni cúbica ni cilíndrica y por otro lado el número de capas también va a cambiar dependiendo del estado de lleno del órgano que tiene este epitelio se llama urotelio porque aparecen en las vías urinarias es típico de la vejiga del ureter y de la uretra ¿si? no se encuentran en otra parte piensen en la vejiga que a veces está llena y de golpe después de orinar pasa de contener un litro por ejemplo a tener 300 mililitros o menos entonces el volumen del órgano cambió muy rápidamente y la adaptación que tiene ese epitelio para acompañar ese cambio de volumen es readecuarse en cuanto al número de capas puede pasar de 3 capas o 4 hasta 6 o 7 y la forma de las células más apicales también se va a deformar antes se llamaba epitelio de transición bien y ahora ¿qué pasa con estos 3 epitelios? ¿hay muchos casos de epitelio estratificado cilíndrico? no hay muy pocos por ejemplo en el margen entre el ano y la piel de los glúteos de los glúteos ese es un ejemplo y es un epitelio de dos capas nada más y fíjense que la capa más basal tiene células cúbicas y la capa más apical tiene células cilíndricas epitelios cúbicos estratificados también hay pocos se encuentran en algunos conductos como el conducto de la glándula mamaria ¿si? y no tiene muchas capas tiene dos capas de células cúbicas el epitelio estratificado más frecuente que vamos a estudiar es el estratificado plano que tiene el caso más abundante en la piel la epidermis es el epitelio de la piel y es un epitelio estratificado plano también hay epitelio estratificado plano en la vagina en el esófago y algunos otros ejemplos ahora si la cámara me acompaña ¿qué pasaría o cómo clasificarían a un epitelio como este? ¿es simple o estratificado? bueno esa pregunta es fácil es estratificado porque tiene varias capas pero es cilíndrico cúbico o plano tiene células cilíndricas tiene células cúbicas tiene células poliédricas tiene células aplanadas y planas entonces acá aparece un conflicto porque la clasificación morfológica me permite usar dos palabras nada más estratificado y algo más no puedo decir estratificado cilíndrico cúbico plano tengo que elegir una sola afortunadamente existe un acuerdo una convención entre todos los autores que escriben libros de histología los investigadores y se indica que cuando un epitelio es estratificado la capa que hay que observar para ver la forma de la célula es la capa más apical más alejada de la base entonces este epitelio es estratificado miro estas células son planas es un epitelio estratificado plano por eso en este caso yo a este que tenía dos capas nada más pero una capa cúbica y una capa cilíndrica dije el epitelio es cilíndrico estratificado y este no sé si alcanzan a ver el detalle tiene células cúbicas poliédricas pero las más apicales son planas por eso es un epitelio estratificado plano entonces acá viene una pregunta porque me dicen y bueno pero yo puedo tener vuelvo aquí perdón este epitelio que es estratificado plano y este también sería estratificado plano entonces reciben la misma clasificación morfológica pero son muy distintos y cuál es el problema no hay ningún problema porque la clasificación morfológica no es lo máximo que se puede decir de un epitelio es simplemente la clasificación según el número de capas y forma de la celda si yo quiero saber mucho más del epitelio voy a tener que describirlo y poder decir cuántas capas hay aproximadamente de qué forma son las células del estrato más basal del estrato intermedio etcétera cómo se colorean qué especializaciones observo puedo decir mucho más la clasificación morfológica es algo nada más para arrancar el estudio de un epitelio de un epitelio de un epitelio de un epitelio